Fernando del Solar es uno de los conductores de la televisión mexicana más queridos de todos los tiempos, pues desde que comenzó en TV Azteca supo cómo ganarse el corazón de millones de mexicanos con su carisma, talento y belleza. Es bien sabido que hace algunos años atravesó una etapa sumamente difícil al enterarse que tenía cáncer y divorciarse de su exesposa y madre de sus hijos, Ingrid Coronado, pues no lo hicieron en muy buenos términos, sin embargo, el conductor ahora está mejor que nunca. En esta ocasión, Fernando del Solar sorprendió a través de su cuenta de Instagram el pasado 28 de diciembre con una fotografía en la que aparece vestido de novio. Evidentemente la imagen causó gran polémica entre los admiradores del conductor, pues hay quienes aseguran que pudo haber contraído matrimonio con su actual pareja, Ana Ferro. Otros pensaron que se trataba de una pequeña broma por el Día de los Santos Inocentes, pero al final de todo resultó ser algo totalmente distinto. Fer del Solar explicó que utilizó un traje de novio porque firmó contrato para una campaña publicitaria y en una entrevista con el programa de primera mano, dijo, «Desperté un poco de inquietud y morbillo, pero no, no me casé, todo fue por una campaña de publicidad». Asimismo, el conductor reveló que tiene dos años con su actual pareja y que las cosas van viento en popa, por lo que pronto podrían irse a vivir juntos. Aquí te dejamos sus declaraciones. Del Solar se encuentra ahora pasando unos días de descanso en Seattle, Estados Unidos, junto a su novia Ana, así como con sus hermanas Maru y Romy. ¿Qué opinas de esto? Con información del debate y un nuevo día anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.